¡Suscríbete! Los padres, los abuelos y las abuelas, los primos y las primas, ¿cómo están todos? Bueno, ¿cómo están? La gente de Jujuy, de Salta, de Formosa, la gente de Corrientes, de Chaco, de Santa Fe, ¿cómo estás Agustina? Bien, muy bien, muy contenta de estar acá en este martes en el programa de Segunditos Sagrados. Por supuesto, porque seguimos aquí en Seguimos Educando, este programa que no reemplaza la escuela, sino que justamente nos acompaña en este momento para seguir nutriéndonos con aprendizajes, con curiosidades y por supuesto con muchísima alegría. Exacto, y para eso es necesario que ustedes estén del otro lado y nos encanta que nos cuenten qué están haciendo, por ejemplo, si es su cumpleaños, qué ven por su ventana y lo pueden compartir a través de sus historias de Instagram. Por supuesto, etiquetándonos, suben la historia, etiquetan a arroba, canal Paca Paca. Ahora, recuerden que estas cuentas tienen que estar públicas para que las podamos ver y nosotros vamos a estar compartiendo todo ese contenido, como siempre, en la pantalla de Paca Paca. Exactamente, pero para empezar con nuestro programa, no estamos solos, ¿verdad? Necesitamos a alguien más, muy importante. Necesitamos a alguien más, pero también sabés que necesitamos algo, cuidarnos y recordar que para eso tenemos que usar alcohol en gel, para lavarnos bien las manos, recordar el distanciamiento físico, ventilar bien los espacios con ventilación cruzada y en lo posible quedarnos en casa. Exacto, si quieren que toser o estornudar, que sea acá como un superhéroe, ahí está. Y ahora que estamos bien cuidados y todos preparados, podemos presentar a nuestra señorita. Y para eso, ¿qué mejor que suena en el estudio el tema de la señora Julia? A ver, como dice, a ver si ya se lo saben en casa, vamos todos juntos con esta cumbia de la señora Julia. ¡Ah, ah, ah! Seguimos educando a comenzar, tenemos un programa que es genial. Con la escuela no se puede comparar, pero nos acompañamos para que sea. Segundo, mi tercero, la mano viene arriba, que aquí llegamos, Mauricio y la espira. Pero este programa es incompleto todavía, sin la señora Julia que nos guía. Con juegos, con cuadros, con libros, para las chicas y los chicos, son parte de nuestro programa. Desde casa, toda la semana. Señora Julia, señora Julia, señora Julia, señora Julia, señora Julia. ¡Y la ve! ¡Ah, ah, ah! ¡Bienvenida, señora Julia! ¡Gracias, gracias! ¡Me pusieron humo para entrar! ¡Ay, sí, es toda una fiesta! No, sí, me siento una estresa. Es que vos en este programa te digo que cada día vas arriba. ¡Ay, sí, estamos rodeados y rodeadas de un montón de juegos! Pero primero que nada, ¿cómo están los chicos y las chicas de segundo y tercero que nos están viendo? ¿Cómo andan hoy? ¿Están listos y listas para jugar a un montón de juegos? ¡Ay, yo estoy seguro que sí! Pero antes, señor, nosotros capaz no nos recordamos todos los días, pero tenemos, por supuesto, una fecha. ¡Ajá! Y el día de hoy es 11 de mayo. ¿Y sabes qué? Hoy, 11 de mayo, es el Día del Himno Nacional Argentino. Pero, ¿por qué se celebra cada 11 de mayo? Y porque hoy, 11 de mayo, se conmemora el Día del Himno Nacional Argentino al recordarse la fecha en que la Asamblea del Siglo XIII se alucionó como himno a la marcha patriótica que llevaba letra de Vicente López y planes y música de Blas Parera. Exactamente. Bueno, seguro los chicos y las chicas de segundo y tercero, el himno ya lo escucharon sonar un montón de veces, como está sonando ahora. Pero quizás todavía no saben el tema de la Asamblea del año 13, que tiene que ver con la historia de Argentina, cómo se fue conformando nuestro país. ¡Ay, qué lindo! ¿Viste? Capaz que los chicos no saben, pero seguramente escucharon un montón de versiones. Así en este momento vamos a ver una muy linda de chicos y chicas cantando aquí en Canal Paca Paca. A ver. ¡Vamos! 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 Veo, 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 qué cosas maravillosas, de qué color se ve. Eh, una parte de esa bandera. Pero qué hermoso Todos los chicos y chicas acompañándonos en este día tan especial Que no solo se conmemora el himno Sino que venimos con una pregunta de la semana Y también hay una pregunta del día Sí, pero sobre el himno yo quería decir algo más Que es que los chicos y las chicas de segundo y tercero Que seguro conocen el himno y lo escucharon Bueno, van a ir a lo largo de su escuela primaria Y también pueden ir preguntando Y van a ir conociendo esta historia de nuestro país Y el himno junto con la escarapela, junto con la bandera Son un montón de símbolos que en su momento se armaron Para empezar a sentir este territorio Y este nuevo país que estaban haciendo en aquel momento Que era Argentina Así que bueno, el himno nos puede servir también Para pensar que nos une en todo el territorio argentino Que somos un montón de personas tan distintas Y justamente pensar en esa historia que tenemos en común Hermoso, qué linda reflexión Julia Muchísimas, muchísimas gracias La verdad Y ahora sí, bueno, nosotros tenemos esta semana Una pregunta semanal que la recordamos Podemos ver en este momento la placa que dice ¿Para qué jugamos? ¿Para qué jugamos? es nuestra pregunta semanal Para divertirnos, para ser felices podemos Porque es un derecho Para aprender, para conocernos Exacto, para investigar cosas con la imaginación Exactamente, para crear Y bueno, hoy nos vamos a preguntar ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Cuidado! La pregunta del día viene con el redoble de tambores Así que suenen los redobles de tambores ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡A la tres! ¡A la tres! ¡A la tres! ¿A qué se puede jugar solo con lápiz y papel? Es verdad porque hay muchísimos juegos que se juegan con lápiz y papel Claro, y para eso los invitamos a que agarren sus cuadernos Que por supuesto es el papel Y pueden agarrar también un lápiz, una lapicera, un marcador Lo que tengan en casa Para poder contarnos qué juegos se pueden hacer con lápiz y papel A ver, tiramos por ejemplo La papa Yo jugaba mucho con lápiz y papel ¡Ay, me encantaba jugar a la papa! La papa, vos ponías, vos agarrabas acá Y ponías números Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, diez Y tenías que ir uniendo los números Pero las líneas no se tenían que tocar entre sí Y no podías levantar el lápiz ni la lapicera Y no podías levantar el lápiz ni la lapicera El que tocaba alguna punta, perdías Exactamente, también se puede jugar al tatetí Al tatetí, también se juega con lápiz y papel Que se hace re fácil, ¿no? Un asterisco y ahí ya se van poniendo cruces y círculos ¿Y el tuyo cuál es tu favorito, Agus? Este es mi favorito Acá tengo unos tableros que ya nos hizo la hermosa producción Para que podamos jugar a un juego que me encanta Que se llama Tutti Frutti ¡Tutti Frutti! ¿Pero qué les parece si jugamos también con los chicos en sus casas? ¡Tutti Frutti! Agarrando entonces una hoja de papel Y van a hacer así como hicimos nosotros estas rayas A ver, vamos a ver el hermoso cuadro Acá tenemos tres columnas, por ejemplo Así es Tres filas y tres filas Y podemos elegir las categorías Y en sus casas también, así después nos sacamos una foto Todas con nuestros tableros de Tutti Frutti Exacto En general lo que se hace es tener así Un buen tablerito con columnas, con filas Y lo que vamos haciendo es poner en cada fila que vamos a ir completando ¿Por qué? Porque se puede jugar varias veces con todas las letras del abecedario En general el Tutti Frutti uno dice A o 0 Y empieza a decir el abecedario para adentro A, B, C, B, C Yo te digo basta Y cuando te frenan te dicen la letra Y con esa misma letra tenés que ir completando las categorías Pero esta vez para sacarnos la foto del día lo vamos a hacer un poco distinto Pero primero, perá, pensemos qué categorías vamos a hacer A ver El primero que es como el clásico es Nombres Así que ponemos arriba Nombres, el nombre de la categoría sería, ¿no? En este caso es nombres Se tiene la MB Que seguro muchos chicos y chicas lo deben estar estudiando Ahí está, nuestro primer cuadrito Entonces ponemos nombre Acá bien arriba Muy bien Y ahí vamos a ir completando Y en la siguiente categoría, ¿cuál puede ser? A ver, ¿qué tal si animales? Ah, muy bueno, animales Entonces podemos pensar un montón de animales Y cómo empiezan Con qué letra empiezan Y tenemos un cuadrito más que podemos completar con comidas, por ejemplo Me encanta porque hay un montón de comidas Muy bien, comidas Ahí está Y una vez que tenemos Ustedes pueden poner los que quieran, ¿no? Pueden seguir partes del mundo Películas, lo que ustedes quieran Y van jugando con todas las letras Pero ahora, para poder sacarnos la foto del día ¿Qué les parece si cada quien completa las categorías con la inicial de su nombre? Ah, me encanta Y los chicos y las chicas lo pueden hacer en su casa Con su nombre Y entonces con la letra que empieza su nombre Ahí está Bueno Por ejemplo, yo me llamo Mau Así que voy a jugar con la letra M Exacto Yo voy a jugar con la J de Julia Y yo voy a jugar con la A de Agus Pero en nombres no voy a poner Agustina Me voy a jugar con otro Ok, bueno ¿Se animan? Ah, bueno, me gusta el desafío Ahí está Bueno, entonces a ver cómo vamos completando estas categorías Ustedes en casa lo mismo Y después por Instagram nos lo comparten Listo, preparados A la una A la dos A la tres Eh, nombre Hay que hacerlo más rápido que el resto Ese es el juego Eh, animales, animales Eh, animales Eh, comida Mmm Puede ser, puede ser Uy, dije comida Y ahora me la complique Comida, comida, con A Basta para mí, basta para todos No No, no, no Ahí va, ahí va, ahí va Listo, 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 listo Bueno, miren Como había que usar la letra del nombre Pero otro nombre, como dijo Agus Yo puse Jorge Ah, es una obra de mi papá Ah, es un saludo para el papá de Agus No es grande para Jorge Un besito para Jorge Bueno, y en animal, ¿qué pusiste? Jabalí Ah, muy bien Y en comida puse jamón Ay, qué rico Muy bien, bueno, a ver, voy yo Muy bien Yo tengo la letra M de Mau Y yo puse nombre María Muy bien En animal puse mono Claro Y en comida puse mandioca Qué rico Qué rica la mandioca Que se come mucho en corriente Exacto Yo por ejemplo En hombres puse Ariel Que me gusta mucho Porque puede ser un nombre de varón O de mujer En animales puse águila Buenísimo Y casi, miren qué rápido que lo escribí Puse anco ¿Qué es esto? Ah, el zapallo Exacto Es un tipo de verdura Y fue así porque comida, comida, comida Con alas Se me vino Por ejemplo Ananá Ananá Miren, hay muchas frutas Ustedes en casa Completaron su tutti frutti Con su inicial No podemos sacar la foto del día Todos juntos Entonces acercándonos en la pantalla Le pedimos a alguien que nos saque una foto con nosotros Puede ser algún papá, alguna mamá, algún hermano mayor Hermano mayor, alguna tía, tía, abuela, abuelo Quien sea que esté adulto responsable Que nos saque una foto Y la suba a sus redes y se etiquete Arroba, canal Pacapaca ¿Sale la foto? Ahora una, ahora dos y a las tres Ahí está Foto Muy bueno Cuántas fotos Ay, qué canchero Ahí está Muy bien Con nuestros tableros de tutti frutti Ya queremos saber cómo lo estuvieron completando en casa Y como les dijimos A través de Instagram En sus historias Tienen que tener pública la cuenta Para que lo podamos ver aquí en nuestra pantalla Sí, bueno Y entonces dijimos que podemos jugar Como recién al tutti frutti Dijimos al tatepi A la papa ¿A qué otra cosa podemos jugar? Ah, ¿sabés que me gusta jugar mucho a mí? A ver Al horcado ¡Ay, claro! ¿Y jugamos? ¡Jugamos al horcado entonces! Y al horcado se puede jugar con lápiz y papel obviamente Pero también se puede jugar con pizarrón Ah, claro Así que El pizarrón es como un papel gigante que tenemos acá Que ahí lo tenemos preparado Entonces sacamos todos los juegos que tenemos Que tenemos un montón el día de la fecha ¿Y cómo jugamos al horcado, señor Julián? Bueno, hay toda esta primera parte que es rara, ¿no? Porque uno se puede preguntar y dice ¿Por qué hay un... Qué feo alguien horcado Es medio feo Pero bueno, ¿cuál es el sentido? Es un juego, entonces nos sirve para divertirnos Y para pensar que de a poquito acá Se va a ir completando una persona Que tenemos que salvarla Claro Entonces, ¿cómo la vamos a salvar? Bueno, ustedes van a tener que adivinar La palabra que yo voy a escribir acá Y que voy a poner una línea por cada letra de esa palabra Ok, bueno, se ve un poco clarito Si tenemos a mano algún otro pizarrón Ahí está, pero hizo la seño Hizo ahí Bárbaro Y si no, no pasa nada No pasa nada Hizo una curvita donde va a ir apareciendo este señor Porque si decimos letras que no están en la palabra Que Julia está pensando Va completando Primero la cabecita Después el cuerpito Después un bracito Y así un hombre de palito Que tenemos que evitar que quede horcado Exactamente A ver si Bueno, entonces tienen que empezar con alguna letra arriesgándose ¿Por cuál les conviene empezar? A ver, por una letra Eh, por la A de Agustina ¿Por qué con la A? Y porque es una vocal que aparece mucho Ah, porque las vocales están en muchas palabras Es verdad Siempre conviene empezar con la vocal Cierto Bueno, la A dijiste Sí, a ver, está en esta letra ¿Tenemos? ¿En esta palabra? Tenemos, tenemos, tenemos A ver si hay una A Una, bien Bueno, tenemos una A como en la mitad Bien Vamos ahora Y yo voy a arriesgar una consonante En este caso Que para mí Una consonante Que aparece también en mi nombre Y en muchas palabras Es la S La S La voy a poner acá arriba Porque no es A No Para que se acuerden Que ya la dijeron Y le voy a hacer la cabecita al señor No, le hice la cabecita ¿Y ahora? A ver Eh, y yo voy a preguntar A ver, a lo mejor la M La M de Mau La M de Mau La M aparece un montón Aunque es consonante No, como que no No está Le voy a hacer el cuerpito Bueno, entonces probemos con otra vocal La O, por ejemplo No ¿Cómo que no? Ay, qué difícil esta palabra Pero a un día, te van a tocar Eh, bueno, para Una piernita No está la M Pero la N N de nena Muy bien pensada Muy bien Porque la M y la N suelen estar por ahí Siempre están en el medio ¿Qué palabra puede ser? La N está Ahora están haciendo Están jugando difícil Porque están pensando solo consonantes ¿No tendrá otra vocal? Pensamos que una buena vocal Y, pero La A ya la pusimos La O no la tiene La E La E Muy bien Ahí está Tenemos C ¿Están seguro? Sí La E tiene que aparecer Seguro A ver Sí, hay una Perfecto Ah, no Hay dos ¿Qué? Hay una C A ver, a ver A ver en casa Se dan una idea Esa técnica es muy buena Para jugar al horcado Se me ocurre Por ejemplo Con la G Con la G ¿Sabés qué? Es Podría ser otra palabra Pero no En este momento No es elegante No es elegante Alguien muy elegante Le hago la verdad Pero si en vez de la G Ponemos una letra Que tiene cerca Que es la F ¿Puede ser? Ah ¿Estás segura? No querés poder decir Nada, no quiero decir Creo que le voy a poner Dale, dale Sí ¿Y ahí ya podemos adivinar? Yo creo que sí A ver Dame la L Te doy la L Ah La asegura en casa Ya saben Porque solo dice Elefant E Así que debe faltar la T Nada más Muy bien Muy bien Saludado al chico Ay, lo cerramos al señor Menos mal Bueno, así que el horcado Se puede jugar un montón Y se puede jugar poniendo La primera A veces si la palabra Es muy difícil Ponemos la primera letra Para dar una pista Podemos ir transformándole Podemos hacer Quizás Tres palabras Que te van a adivinar Entonces es más difícil Y lo pueden jugar en casa Hermoso Bueno, recordamos entonces A todos los chicos En sus casas Que nos sigan mandando fotos Si hicieron Su Tutti Frutti Nos mandan su Tutti Frutti Pero si les Si nos quieren contar Que están merendando Que están haciendo Que ven por su ventana Como está el clima Ya casi un frío Pero a lo mejor No sé En corrientes hace calor No sé Claro Acá en Buenos Aires Ya empezó el frío De verdad Así que ustedes Desde cualquier rincón De la Argentina Nos pueden contar Que están haciendo Que mientras tanto Nos vamos a ver Un clip de Juegos Cotidianos Papeles Y se va a dibujar algo más Porque si no usamos Tiene una señal de pizarra Y lo borramos ¿Qué es el pizarra blanca? Igual no está mejor. ¿Qué es el pizarro? ¿Pastito? No, lo que estoy pensando es usar un pizarro al agua, que es fácil de borrar. ¿Queda algo para estar en la pizarra? No lo tenemos en papel, es que no lo tenemos en papel. Lo hacemos en el cuaderno, está afuera. Claro. Esto lo vamos a necesitar a ver. No lo puedo hacer. No, es permanente. Tenemos cuatro. Y acá estamos con los cuadernos, porque si estamos para jugar con lápiz y papel, hay que estar preparados, ¿no es cierto? Así es. Y aparte también, lo bueno de los cuadernos, es que podemos ir repasando todo lo que vamos haciendo. Por ejemplo, mirá, la primera semana, que estuvimos haciendo burbujas, que estuvimos viendo lo de la resistencia del aire, estuvimos también jugando con abanicos. Y mirá, ya hoy me voy a poner a hacer alguna actividad para tener también acá en mi cuaderno. Espectacular. Buenísimo. Así que, bueno, estamos viendo todos los juegos que podemos jugar con lápiz y papel. Y pensando en juegos, tenemos... Tenemos algo para mostrarte. Esa foto de los chicos. Ya nos están compartiendo. Ya nos están mandando y nos están compartiendo. A ver entonces, ¿a quién tenemos aquí? Frida juega al Tatetí segundo grado desde Ciudad Evita. Qué bueno, jugando al Tatetí. Muchas gracias, Frida. Muy bueno, Frida hizo ahí el hashtag del Tatetí y también puso las palabras Tatetí. Beso grande a todo Ciudad Evita. Muy bien. Y acá tenemos a Ibi. Dice, soy Ibi. No terminé el Tutti Frutti, pero es muy bonito. Muy bien. Excelente. Es que no te dimos mucho tiempo, Ibi. Muy bien. Espectacular. Y además con la I, qué difícil, justo con tu inicial, ¿eh? Porque sería comida con I. Uy, un iglú. Me como un iglú. Qué difícil, Ibi, pero muy bueno. Comida con I. Mira, justo hablando de Iván de Santelmo. Ahí está. A ver qué puso a nombres. Puso el suyo, Iván. Animales iguana. Iguanas. Muy bien. A ver si alguien que esté viendo puede ayudarlo, Iván. Alguien que nos ayude de comida con I. Yo jugué con la letra L, dice Laureano. Muy bien, Laureano, que también puso su nombre ahí y en animales puso león, por ejemplo. Muy bien, Laureano. Comidas con él hay muchas. Tenemos limón. Limón. Tenemos... ¿Qué más? Limón, locro. Lasaña. Muy bien. Lasaña. Lasaña, qué rico. Tal cual. Pero también hay un montón de otros juegos, ¿no es cierto, señor Julia? Hay un montón de otros juegos que se pueden jugar con lápiz y papel o también, bueno, con tableros y fichas, sabemos. Y hoy trajimos a una especialista en juegos. No me digan. Sí, a una especialista que se dedica a crear juegos, quizás algunos ya conocidos, otros que los inventa ella, que ya la conocimos el año pasado y que nos da un enorme gusto tenerla de nuevo. Así es, estamos hablando de Paula Sprint. ¡Hola, Paula! ¿Estás ahí? ¡Hola! Mírala y la vemos a Paula. Entonces yo me voy a sentar acá con mi cuaderno para anotar todo lo que tenga para decirnos. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, muy felices de tenerte. A Paula ya la conocemos porque el año pasado estuvimos hablando con ella. ¡Ay, muchas gracias! Lo mismo decimos. Nos encanta tenerte aquí otra vez porque hay chicos que ya te habrán visto, pero hay chicos que son nuevos en segundo y en tercer grado y quizás nos podés contar un poco a qué te dedicas y que ellos se sorprendan tanto como nosotros. ¿Qué te parece? Dale. A ver, yo me dedico, yo soy docente y soy ilustradora de libros para chicos y fabrico juegos. Diseño y fabrico juegos. ¡Hola! Y recién pensaba en esto que ustedes, que estaban trabajando juegos con lápiz y papel, que para inventar un juego siempre empiezo con el lápiz y papel. Aunque el juego después no sea solo para dibujar, pero siempre empiezo con el lápiz y papel para empezar a pensar. Claro. Completamente. Y entonces, Pau, ¿cómo surge la idea de un nuevo juego, digamos? ¿Cómo surge la idea de un nuevo juego? A ver, yo empecé a inventar juegos porque tenía dibujos y quise convertirlos en juegos. En realidad después me empecé a acordar que cuando era chiquita con mi papá siempre fabricábamos juegos. O él me preparaba maderas y yo las pintaba y las convertía en un rompecabezas o por ahí fotos de revistas o juegos que venían en algunas revistas para chicos, las pegábamos en cartón y las recortábamos como juegos. ¡Qué bien! Y para empezar a inventar un juego es... Yo empecé algunos dibujos queriéndolos convertir en juegos y después es al revés. Por ahí a veces me pasó o me pasa de juegos clásicos o juegos tradicionales, de esos que pasan de boca en boca o de familia en familia, de querer buscar una nueva versión. como esto que les pasaba recién con el Orcado, de bueno, cuál es la historia de ese juego, pero buscar una nueva versión que nos pueda ser entretenido o interesante ahora. Como por ejemplo el juego de la Oca, que es un juego muy tradicional, pero buscar nuevas imágenes o nuevos recorridos. Y a veces es pensar qué quiero hacer con ese juego, qué quiero lograr, a qué quiero jugar. Claro. Exacto. ¿Y entonces vos jugás a los juegos que hacés? Sí, yo juego a los juegos que hago. ¡Ay, qué bien! Que acá tenemos un montón, Pau, de hecho ahí al lado de la señora Julia tenemos un montón de los juegos que... ¿Cómo se llama tu marca, Pau? Contanos, así los chicos la pueden buscar. Se llama Juegos del Caracol. Y ahí tenemos un montón que nos podés contar de estos mismos, ¿no, Mau? ¿Vos cuál tenés en la mano? Mira, yo acá, por ejemplo, tengo... ¡Uh! ¿Qué hay en el sombrero? Que dice que es un juego de cartas, por ejemplo. Yo en general algo que es lindo pensar es dónde se guarda el juego. Por eso van a ver que, bueno, la mayoría de mis juegos yo los hago en unos tubos que parecen latas, que son tubos de cartón con una tapa de lata, que es como la casita del juego. Y como los juegos en general llevan muchos materiales, cuando uno piensa en un juego piensa si es un tablero, si se arma, si se desarma, si lleva dados, si lleva fichas, si es para jugar solo o si es para jugar con otros o contra otros. Y todos esos llevan un reglamento que cuenta qué tengo que lograr jugar y qué tengo que preparar para jugar. Y todas esas cosas las tengo que poner en algún lado, porque si no yo invento un juego y me queda todo suelto y cada vez que quiero jugar tengo que empezar a buscar las cosas por todas partes. Pensar la caja o la bolsa donde viene el juego es una parte del mismo juego. Forma parte de inventar un juego en donde lo voy a poner. Y eso es lindo para cuando los chicos inventan, los chicos y las chicas inventan un juego, dónde lo guardo y cómo lo guardo. Claro, qué bueno. Y entonces vos decís todos, todos, todos los juegos tienen un reglamento y en un papel. ¿Y qué otra información podés contarnos que trae este reglamento? ¿Hay más información también? Sí, a ver. Cuando pensamos un juego, pensamos. ¿Para cuántos jugadores es? ¿No? Si es para uno solo, para dos, para cuatro. ¿Hasta cuántos pueden jugar? Se piensa también las edades. Aunque para mí, a mí lo que me pasa con las edades de un juego es que más es quién tiene ganas de jugar a eso. Me parece que las edades, poner si es de tal edad a tal edad, nos quita un poco de las posibilidades de probar algo que a veces nos da ganas de probar. Pero muchas veces se pone a partir de qué edades, porque, por ejemplo, si tiene algo para leer y escribir, si es para más chiquitos que todavía no saben leer y escribir, bueno, o si se juega con imágenes, bueno, muchas veces se ponen las edades. De hecho, acá este que yo tengo dice que posee cartas grandes y que se puede jugar teniendo de 3 a 99 años. La gente de 100 y la gente de 100 no puede jugar. También puede, también puede. Ese es como un chistecito. Sí, me imagino, me imagino. Y, Paula, ¿qué se necesita para poder pensar y armar un juego? Si pudieras darnos así como unos pasos para que los chicos y las chicas y nosotros también podamos crear algún juego. A ver, ¿qué se necesita? Primero pensar una idea de a qué quiero jugar, ¿no? Claro, idea. Y después, lápiz y papel, porque con el lápiz y papel, por un lado escribo las ideas y, claro, por otro lado puedo dibujar las partes que necesite. Puedo dibujar un tablero, puedo dibujar como hacían ustedes los casilleros. Si quiero hacer un juego de la memoria, que son pares de fichas iguales, en una hoja la divido en partes y hago los dibujos. Necesito cartón, porque en general necesito que las fichas sean duritas para que no se doblen y para que no duren mucho tiempo. Necesito después, por ejemplo, que yo tengo frascos con fichas de colores y dados que le voy poniendo a los distintos juegos. Se necesita, si los voy a hacer en casa, tijera y pegamento. Yo para fabricar juegos, por ejemplo, para los rompecabezas, uso unos moldes especiales que son de madera y metal que cortan las fichas que se llaman troqueles. ¿Quieren ver uno? Sí. Ay, a ver, vamos a ver el backstage de cómo se hace un rompecabezas. Son unas maderas así que tienen gomitas que cubren los filos, pero acá abajo están todos los filos que van cortando cada ficha. Esto se pone en unas máquinas. Las máquinas cortan el cartón con la forma de las fichas. A ver si ahí se ve bien. ¡Impresionante! ¡Ay, espectacular! Y así se hace un rompecabezas en una fábrica. Pero en casa se pueden dibujar las fichas y recortarlas con tijera. ¡Qué hermoso! Bueno, Pau, vos sabés que justamente ahora, en este momento, vamos a jugar a uno de tus juegos que se llama Ideas dibujadas. ¿Le querés contar a los chicos así muy rápidamente en qué consiste este juego mientras nosotros lo armamos? Dale. Es un juego que a mí me encanta porque me encanta jugar y porque es una manera que yo uso a veces para dibujar. Bueno, es así. Cada ficha tiene como una línea que es el comienzo de un dibujo, que es como un garabato. Muy bien. Ahí la vemos. Y la idea de esa cosa es que uno va sacando una ficha, la pone en una hoja y a partir de eso inventa un dibujo. Es como el comienzo de un dibujo. ¡Ah! Es como una inspiración. ¿No? Como para poder dibujar algo. Puede servir para dibujar libremente o puede servir para que yo empiece a dibujar y los demás tienen que adivinar qué es lo que estoy buscando. ¡Ah! ¡Espectacular! ...de inventar algo diferente con ese mismo trazo cada vez. Bueno, entonces, Pau, no te vayas a enojar porque dejamos la entrevista acá, pero te queremos el motivo para jugar a tu juego. ¿Qué te parece? Dale, me encantan. Los miro, me encantan. Bueno, gracias por acompañarnos otra vez, por darnos toda esta información que yo estuve anotando muy atentamente para hacer nuestro juego de segundo y tercer grado y ahora vamos a jugar a este tuyo y te contamos qué tal nos va. Dale. Sí, gracias. Queremos mucho a los juegos del caracol. ¡Genial! Muchas gracias, Pau. Muchas gracias a los juegos del caracol. Lo que quería decirles es que un juego se puede inventar con cualquier cosa que tengo en casa, con fichas, con cualquier cosa puedo inventar un juego si tengo una idea para jugar. Hermoso. Es más, esta semana estamos desarrollando nuestro propio juego, Pau. Así que anda viendo, así nos vas tirando ideas también para sumar. Dale, genial. Quedamos en contacto. Les mando un abrazo. Adiós. 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 Bueno, ¿y ahora qué les parece entonces si jugamos al juego? Dale, sí. Espectacular. El caracol. Bueno, yo estaba pensando, mira, Agus, vos que estás ahí con tu cuaderno, ¿te puedo dar unas piecitas? Sí, claro. Y vos podés probar. Yo puedo probar, por ejemplo, mi cuaderno. Bueno. Y vos, si querés Julia, podés jugar en el pizarrón. ¡Ay, me encanta! Bueno. A ver... Entonces, y acá mirá lo que tenemos. Esto es un reloj de arena que indica un tiempo, que es el tiempo que vamos a tener para dibujar. ¿Ok? Entonces, cuando yo diga ya, elegimos una pieza y garabateamos. Y cuando se termine el reloj, se termina el tiempo. Bueno. ¿Estamos listos? Muy bien. ¿Se elige así nomás? Sí, se juega al azar. Esperá, vamos a correr la mesa, así pueden ver bien mi dibujo. Claro. Ahí está, perfecto. Está muy bien. Ahí está, que tenemos tantos juegos, tantas ganas de jugar, todos juntos queremos hacer. Así que ustedes en casa, yo por ejemplo elegí este garabato. Ustedes pueden empezar con el que quieran o pedirle a alguien en casa, me haces un firulete. Y entonces el otro lo completa y van jugando entre todos y todas. Bueno, preparo entonces el tiempo. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay! 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 ¿Cuál agarro? Este. O este. Este de acá. Y... ¡Se nos va el tiempo! ¡No! ¡No! ¿Tan poquito ahí? Todavía no. Sigue, sigue. Ahí lo estoy viendo. Eh... ¿Cómo animo por allá? Muy bien. Tuve varias ideas, como que el mismo garabato te puede dar varias ideas. Y eso es lo divertido, que este juego tiene infinitas posibilidades. Y seguramente en casa a uno se le ocurre una idea. ¡Sacaba el tiempo! ¡No! ¡Y! ¡Qué rápido! ¡Se terminó! ¡Tiempo! Ahí está. ¿Cómo lo fue? Mmm... ¡Ay! Muy bien la señó Julia. Bueno, miren, yo tenía esta tarjeta que tenía como para mí, sin dudas, era de pronto la mano de un monstruo. ¡Ah! Muy bien. Sí, es un monstruo muy copado, la verdad. Muy bueno. Sí, es un monstruito buena onda. A ver vos, Mauri. Bueno, yo tenía esta tarjeta que está aquí. A ver, acá. Perfecto. Esta tarjeta que dije, uy, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Bueno, yo decidí que tenía forma de como una orejita. Así que completé. ¡Ay! Pero un gatito. Ese como un gatito. ¡Qué bien! Miren, miren. A mí, por ejemplo, me tocó esta entre todas las que tenía y al principio dije, puede ser la parte de una planta o algo por el estilo. Una mano también, ¿no? Pero al final se me ocurrió que eran las patitas de esta araña. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué hermosa araña! Agus, vos estuviste practicando el dibujo en el verano. Estuviste practicando antes. ¡Eh! Lo intenté. La verdad me pusieron un aprieto, pero miren qué divertido lo que podemos crear desde casa. Así que, por favor, a través de Instagram también nos pueden compartir sus creaciones. Claro, porque entonces agarran unas fichas que hacen, pueden hacer con una hoja. Hacen garabatos, formas diferentes y ya pueden jugar. Y si no, también pueden contactarse con los Juegos del Caracol. Exactamente, que los pueden encontrar en Instagram así como Juegos del Caracol. ¡Señor! Tenemos un montón de juegos más, porque aparte recordemos que estamos haciendo nuestro propio tablero de juegos. ¡Exactamente! Pero antes de seguir con el juego de segundo y tercer grado, vamos a ver Donkey, las escondidas. Lo hicimos así porque el pizarro era muy feo, Wada. Sí, sí, ese fibrón es un certificado de pobreza. Uno negro, porfi. Yo le tenía un miedo a este juego. Sí, te salió bárbaro. ¡Bárbaro! Esto es del juego. ¿Están pegados esos? Sí. Abus, ¿vos querés ponerle acá la de salida? Dale. Y yo después le pongo la de acá. ¿Estamos bien ahí? ¿Cierto? ¿Puedes ponerle acá en rojo? Para ponerle... Acá le pongo el rojo. Y acá estamos con nuestro tablero, Mauri ya está cortando casilleros, la señor Julia completando, porque ya habíamos decidido la forma del tablero de nuestro juego, ¿verdad? Claro, recordemos que estamos armando el juego de segundo y tercer grado, inspirado en el juego de la OCA, que dijimos que es este juego de recorrido, en el que hay un punto de salida y otro de llegada, pero en el medio va a haber trampas y otros casilleros que nos van a permitir avanzar. Entonces empezamos diseñando nuestro tablero, dijimos que va a tener forma de M, y acá tenemos entonces ya nuestro tablero que lo hicimos con cartón y le pusimos un papel afiche arriba y ahora recortamos cuadraditos de cartulina para ir poniendo los casilleros y fíjense que Mauri ahí está completando los números. Claro. Exacto. Si quieren yo puedo escribir acá entonces salida, porque va a arrancar desde aquí e ir número por número a través de todo nuestro tablero. Dale. Vos ponés salida, yo después pongo acá llegada y entonces ahí lo que está bueno primero es calcular el espacio del tablero, ¿no? Primero probar todos los casilleros sin pegar para ver que me entren bien. Puedo modificar la forma, poder ir moviendo y después cuando ya tengo todos armados, ahí los empezamos a pegar, que puede ser con cinta o con boligoma. Exacto. Acá, por supuesto, como nuestro tiempo es más cortito en la televisión, la producción ya nos ayudó a hacer una primera pata de esta M o W que habíamos decidido que tenga en nuestro tablero. Entonces, mientras vamos completando los otros números, los vamos colocando, formando esta M que les digo, para poder llegar hasta nuestro casillero final que será el de llegada y donde llegue el campeón de nuestro juego. Bien. Nos falta entonces el 19 y el 20 y ya estamos. Ahí está. Ahí Agus puso salida, tenemos que poner llegada, que obviamente ustedes pueden pensar si en la salida quieren dibujar algo. Quizás sale desde una casa y llega a una montaña, por ejemplo. O quizás le dicen de otra manera, ¿no? Como en la rayuela, que tenemos tierra y cielo, por ejemplo. Así que ustedes, si están armando en casa su juego, como algunos de los chicos ya nos compartieron, ustedes también pueden hacerlo desde casa. Y contamos qué están armando, con mamá, con papá, con los hermanitos. A ver si está así de bueno como lo estamos pasando acá en el estudio. Mirá, Agus. A ver. Bueno, mirá. ¿Viste que decidimos que íbamos a hacer como una M o una W? Según como uno en el sentido que uno lo vea. Bueno, acomodamos acá nuestros números y me parece que quedó bastante bien nuestro tablero. Está muy lindo. Ahí está. Pero todavía no podemos jugar porque, además, yo tengo una intriga de saber qué pasó con nuestro cuento. ¡Ay, tenés razón! Así que esto lo vamos a continuar mañana como toda la semana. Me voy a llevar la mesa. Ahí está. Muchas gracias. Y mientras, nosotras podemos venir por acá. Pasta o pollo. Ahí está. Nos vamos ubicando entonces en el sector de la biblioteca mientras Mauri se lleva el juego. Porque, como dijimos, podemos jugar de un montón de maneras. Con la imaginación, con lápiz y papel. Y leer también es un divertimento que está buenísimo, ¿no? Así es. Yo ya estoy lista, sentada, esperando para continuar nuestra historia. ¿Se acuerdan cómo era el título del cuento que estamos leyendo? Era extraestupendalario, estremendalario. Estrafalario. Estrafalario. Era una palabra estrafalaria. Aquí lo tenemos. Y vamos a leer cómo sigue esta historia que ayer nos quedamos con la intriga de qué pasaba con este señor nombrador de este pueblo. Exactamente. El nombrador es el protagonista de esta historia, cuyo título es estrafalario, que significa, bueno, algo que llama la atención. Fuera de lo común. Que es fuera de lo común, exactamente. Y bueno, hasta ahora lo que vimos es que está este nombrador, que su función en el pueblo es central, porque a la gente le alcanza las cosas y él entonces les pone un nombre. Y vimos ayer que había llegado... No, 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 no. Vamos a seguir ahora. Vamos a ver qué lindo tu marcador, señor Julia, hablando de cosas lindas. Tenemos un señalador, exacto, porque como estamos toda la semana leyendo la misma historia, voy marcando hasta dónde llegamos. Muy bien. Para acordarnos. Así que lo hicimos con cartulino. Ustedes también se pueden hacer su propio señalador. Tiene forma como de lápiz. Como un crayoncito que nos marca dónde seguir. Bueno. Entonces habíamos dicho que así era la vida en aquel lugar. Él poniéndole nombre a las cosas y los demás haciendo lo suyo, que ya tenían bastante. Amasar el panadero, cultivar el campo, los granjeros. Y los chicos jugar todo el tiempo. Pero claro. Porque escuela no había. Con llamar muy bien a cada cosa y cuidarse entre sí, les alcanzaba. Pero al caer la tarde, cuando el nombrador veía ponerse el sol en el horizonte hasta el último rayito y luego entraba en su casa solitaria, se sentía un poco melancólico. Justamente una de esas tardes fue cuando por la curva detrás de las colinas, una nube de polvo avanzó formando remolinos detrás de un camioncito. Mudanzas, decía, escrito en el costado. Cargado de bultos, se balanceaba tanto que debió aminorar la marcha en el momento mismo en que pasaba frente a su jardín. De manera que le permitió observar, sentada sobre una pila de muebles y sujetándolos para protegerlos mejor, a la joven más bella del mundo. Ay. Al menos eso le pareció a él. Claro. Pudo ver su naricita fruncida por el polvo y el cabello pelirrojo flotando alrededor de la cabeza. Se quedó boquiabierto. Subyugado hasta mucho después que el camioncito hubo desaparecido y la tierra volviera a su lugar. No, y tanto se enamoró de repente. ¿Se movió la tierra o qué se movió? No, me parece que se le movió el corazón. Ya era bien de noche cuando, largando un suspiro, tomó la silla y entró en la casa cerrando la puerta atrás de sí. Cualquiera hubiera entendido que acababa de quedar perdidamente enamorada. Ni más ni menos. Pero los del pueblo no se fijaban mucho en esas cosas, así que tan solo les causó extrañeza los nombres que empezó a utilizar. ¿Naricita? Se preguntó el quintero al llevarle una clase de zapallo gigante que había logrado cultivar. ¿Usted dice que lo llame Naricita? Le puso Naricita el zapallo. El nombrador suspiraba en silencio. Al carpintero también le tocó una rareza, mostrándole un cajón grande y cómodo con tapa y cerrojo que había construido, escuchó que el nombrador con los ojos perdidos en algún ensueño lo designaba preciosura. Estaba en las nubes. Pero el colmo fue cuando las dos hilanderas llegaron con un tejido amplio de muchos colores. ¿Qué le parece? Preguntaron. ¿Cómo se llamaría esto? Desfrazada. O telarro. Sí. Ni siquiera le echó una mirada. Con la mano puesta sobre el corazón les dijo, pena de amor. ¡Ay, pero qué exagerado este nombrador! Este cabeza enamorado. No nos gusta, le contestaron las señoras, mirándose entre sí con el ceño fruncido. Eso que usted dice suena a escalofrío y nosotras lo inventamos para brigar. Claro. Mejor volvemos otro día. Y se fueron, dejándolo acodado en su ventana, a la espera de que las estrellas se empezaran a encender. Pero las estrellas, no obstante parecer muy pequeñas, a ciertas personas les infunden valor. Ya verán. Mientras tanto, la bella pelirroja se instalaba en una casa en la otra punta del pueblo, casi sobre la colina. Era esa una casa deshabitada durante largo tiempo, así que tuvo mucho que limpiar y sacudir. Muchas hormigas que espantar de alrededor de los rosales. Muchos vidrios que frotar antes de que quedaran condiciones. Después de tres días de trabajo, tenía las mejillas rosadas por el sol. Y la punta de la nariz, que tanto gustara el poeta, tiznada por el polvo. Pero la casa relucía. En la suya, el nombrador, que había tomado finalmente una decisión... ¿Qué piensan? ¿Qué decisión habrá tomado? ¿Habré ido a visitarla? ¿Le puso un nombre a ella? A ver. Se estaba colocando la corbata nueva. Daba una buena cepillada al sombrero azul. Y respirando hondo, marchaba hacia la colina con un ramito de No Me Olvides en la mano. ¡Ay! Mirá cómo nombró las flores. ¿Un ramo de No Me Olvides? Claro, pero esas sí existen. Esas existen. Se les llama así. Pero imaginate si el ramo de No Me Olvides podría ser un ramo de otra cosa. ¿Qué podría ser? ¿Un ramo de...? Un ramo de te extraño. ¡Ay! Un ramo de te extraño. Un ramo de queso de presa. ¡Ah! Me gusta. Por ejemplo. Y también si quiero darte algo que... para transmitirte un mensaje como... Bueno, estoy herido. ¿Cómo podría ser? Una maceta con... Olvídate de mí con espinas de decepción. ¡Ay! ¡Claro! ¡Muy bueno! ¡Claro! ¡No, bueno! Bueno, vamos a seguir continuando esta historia. Antes de que terminemos, yo le quiero mandar un beso a Isabel, que es fanática del programa desde el año pasado. ¿Nos mandamos un beso? Así que va un beso muy grande. Beso grande, Isabel. Beso grande también. Aprovecho para mi abuela Olga, que en este momento está en corriente, disfrutando. Así que... Un beso para la abuela Olga y un beso para todos los chicos y las chicas de segundo y de tercero. ¡Exacto! Pero, ¿qué les parece entonces si repasamos un poquito lo que hicimos el día de hoy? Seguimos en la semana de juegos, vimos juegos que podemos hacer con lápiz y papel. Estuvo Paula Spritz, que nos contó de todos sus juegos que empiezan con lápiz y papel, aunque sean distintos, y seguimos armando nuestro tablero. Y buenísimo. Y también estuvimos leyendo esta historia de Strafalario, que la vamos a continuar mañana. ¡Me encanta! Exactamente. ¡Despedimos entonces el programa! ¡Están preparados chicas y chicas a las reyes sus instrumentos para que suene la canción del Señor! ¡Voy a tocar la batería! ¡A ver cómo dicen! ¡Frenetra! 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 ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao!